Nuestros paisanos conocen sus obligaciones. Nosotros respetemos sus derechos. Estamos para cuidar de su seguridad. Nuestro deber es auxiliarlos. Queremos que dejen cómodos y seguros. No manejen cansados. Pueden denunciar el mínimo abuso de cualquier autoridad. En México estamos trabajando para que su regreso sea placentero. Pásale paisano. Bienvenido a casa.